Ya no me esperes mami, estoy pa' mi Te fuiste y me hiciste sufrir tanto Estoy infeliz, me cuesta descubrir lo que me gusta a mi Tengo más, guarda mi personalidad Mejor de lo que antes creía Y ahora estoy tan mal Y ahora estoy tan mal Y ahora estoy tan mal No quiero hacer lo que dijiste vos, shorty Nunca estuve de acuerdo en eso, sorry No, 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 no No creo que sea lo mejor Y vos me mentiste un montón No fuiste buena conmigo Y aunque lo que hiciste estuvo mal Imagina si te hicieron lo mismo Y ahora ya no quiero salir Ahora estoy tu puesto pa' mi Mírame si no estoy feliz Aunque yo te extraño, my bitch Eso no va a cambiar No, no, eso no va a cambiar No, eso no va a cambiar No, no, eso no va a cambiar Ya no me esperes, mami Estoy pa' mi Te fuiste y me hiciste sufrir tanto Estoy infeliz Me cuesta descubrir lo que me gusta a mi Tengo más, guarda mi personalidad La realidad es mejor de lo que antes Creía Y ahora estoy tan mal Y ahora estoy tan mal Y ahora estoy tan mal No, 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 no